A ver, que nos cuente pues, pero todavía en dedito, completo, hace unos años en el metro, yo iba así leyendo el periódico, no sé, que hay un señor así por arriba, se asoma, me dice, oiga, ¿no me han dicho que ustedes se parecen a Rodin? ¿A quién? ¿A quién no es en el periódico? ¿Te imaginas? Señor que se parece a Van Gogh, ¿quién hace una película con él? Un español, amigo mío, el gitano que pintaba y hacía escultura y una vez me dijo, es que yo quiero pintar como fango, como fango, cosas así dramáticas, no como fango, el pintor es de... Fango, 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 fango. Me gustan bases, fango. Esto es para sacar video. Es que más de pintores video basta. Oye, Nicolás, ¿eh? Qué bonita camarita es. Quería que nos contara, ahora sí que evocando, ¿no? Aquellos tiempos cuando llegaron, ¿cómo llegaron por ahí? Pues yo también tengo muchas dudas, Manu, ya son tantos años, que hay muchas contradicciones, por ejemplo, con las cosas que me dice Felipe, las cosas que me acuerdo yo. Ándale, pero hay cosas, por ejemplo, que yo fui el que, yo me acuerdo que Felipe, que yo le dije a Felipe, por ejemplo, mira, estas gentes de Amayaltepec, que hacen esas figuras en barro tan bonitas y que pues habría que traerlos y empezar a ver qué hacemos. Esa idea sí fue mía. Por ejemplo, de eso, de utilizar el papel, no me acuerdo, como vendían el papel ahí en la plaza de San Jacinto, si él fue el que dijo, oye, ¿por qué no vamos pintando en papel? No, porque hay una cosa que es una contradicción con Felipe. Felipe me dijo que él los conoció primero a los pintores, que tenía una tienda en la zona rosa y que ahí ya le llevaban pinturas de amate. Lo que no puede ser, no puede ser, porque la primera exposición que hicimos, que además tengo la invitación, y la hicimos ahí en la tienda, en la amargura, no había papel amate. Sí, están pintadas en cartulina, en papel, en pedazos de cuero. Este pintor, que amigo mío, que era un extraordinario pintor, trabajó también con ellos, enseñándoles a trabajar con diferentes materiales. Creo que hicieron algunos hasta con óleo. En fin, esa exposición, que luego la segunda exposición fue en una galería del INBA, del Instituto Nacional de Bellas Artes, que está en la calzada de Peral Villo, y todavía existe. La manejaba y sigo manejándola. Quiero una amiga nuestra, Elena Ulachea, ahí hicimos la segunda exposición. Pero yo creo que eso nació, digo, estando Felipe, yo no sé por qué de repente, pues yo, me han puesto ya también muchas dudas. Entonces la primera exposición no fue con amate, no hubo amate. Oye, que yo me acuerdo, no. No, no, no. En la segunda ya. Cartulí, lástima que no guardamos esos materiales. Te digo, habían hasta pedazos de cuero que les traía a este muchacho. Oye, Manuel Felguérez. ¿Tú conoces a Manuel? No, personalmente no sé de su trabajo. Bueno, Manuel era socio. Pero cuando empezamos lo de la amate, Manuel ya se había ido. No, esa es otra. Inclusive creo que una vez Manuel se encontró con los que vendían amate en la tienda de Víctor Fosado, que estaba en la calle de López, creo, y les dijo, oiga, ¿por qué no van ahí a Centro de Arte y Arzanía a vender estas cosas, no? O sea, sabiendo que se podía aprovechar de alguna manera. Luego, es que con Felipe de veras hasta tuve una vez una bronca. Dejamos de hablar mucho tiempo, pero Felipe no era mi amigo, era como mi hermano, ¿no? Si trabajaba en la tienda, viajábamos juntos por todo México y hacíamos compras en todos los pueblos, ¿no? No, Felipe es una gente que yo quiero muchísimo, muchísimo. Hemos pasado unas aventuras juntos verdaderamente maravillosas, caray. Por cierto, este, bueno, Felipe también contribuyó mucho con los consejos y todo. Y lo que fue maravilloso, que yo creo que estuvo muy bien de nuestra parte, fue nunca decirles cómo pintar un árbol o cómo pintar un pájaro o cómo pintar que parezca lluvia. Todo eso salió de ustedes, todo. Había cosas, por ejemplo, como lo del marco, también no me acuerdo si fue cosa de ustedes o fue cosa que también sugerimos nosotros, eso no me acuerdo. Lo de que los firmaran, sí fue cosa nuestra. Firma las piezas, ¿no? Eso también fue importante. No, y además hasta me acuerdo cómo empezamos. Nunca se nos ocurrió al principio ponerlos a pintar en papel. Lo que les dijimos es traigan su cerámica sin pintura, así, la cerámica sin pintar. Entonces, esa cerámica, les dimos, este, pintura de vinílica para que la pintaran. Y las primeras cosas que hacían es esas máscaras que ustedes también, que hacían allá en los pueblos de Guerrero. Y, este, y luego Felipe y yo dijimos, oye, pero esto está muy feo. Digo, esto es realmente ponernos a competir con el trabajo que ellos hacen. O sea, si tú agarras una pieza de barro, una máscara de barro, como ellos la hacen allá, la que están haciendo aquí con colores, pues me quedo con la de ellos. Con esos colorcitos que tenían de rojo y de café. Y esto mejor es ir, para que realmente no compita con esto, hay que ponerlos a dibujar en papel. No pensamos en el amate, que fue cuando vinieron las cartulinas y todas esas cosas, ¿no? Que barbaridad, toda esa historia. Inclusive yo con Felipe nos sentamos, tengo una grabación que fue con lo que me peleé con él, porque yo iba a su casa. Felipe hizo un libro forrado de amate, donde íbamos a escribir la historia. Teníamos planeado cómo publicarlo. Y dije, Felipe, vamos a ponernos de acuerdo, porque tú te acuerdas de unas cosas, yo me acuerdo de otras, vamos a ver realmente qué pasó aquí, hermano. Y entonces, ahí fue cuando me dijo, Felguérez no tuvo nada que ver con esto. Bueno, lo tengo grabado. Entonces, en un prólogo que escribió para un libro muy bonito, que tú lo debes de conocer, un libro que se publicó en los Estados Unidos, que hizo una persona que tenía una beca a la Rockefeller. Jonathan Amid. Exactamente. Es de la tradición del amate, el libro, ¿no? Exactamente. Ahí el prólogo, uno de los prólogos lo escribió Felipe. Y ahí puso que Manuel Felguérez sí tenía que ver. No, y ahí fue donde yo me peleé con él, porque te empezó a decir que nosotros, mi hermano y yo, nada más habíamos cooperado con lana, pero que nunca tuvimos que ver para la elaboración de esto. Y hablé por teléfono y le dije, ay, Felipe, este, Felguérez tuvo que ver con eso. Me dice, sí. Ah, sí. A ver, oye esta grabación. Y le puse la grabación donde él mismo dice Felguérez no tuvo nada que ver. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Mamacita todo lo que escribiste aquí. Y luego ya afortunadamente nos reconciliamos y ahora no solo somos los cuates de siempre, sino la misma hermandad que yo de veras lo estimo muchísimo. No, yo creo que esa labor, aparte del valor que tiene, que hicimos ahí en Centro de Arte y Arzanía, no solo fue el producto que salió de ahí, que me parece maravilloso verdaderamente, que realmente ha inundado el mundo. Sí, sí. Que se han desarrollado ustedes por su lado a niveles altísimos. Yo sé que tú has estado haciendo unos trabajos ya verdaderamente espléndidos. De veras, he visto reproducciones. ¿Tú tienes unas reproducciones en ese libro que dices? Ah, no, pues son una maravilla. O sea, todos como artistas se fueron desarrollando a niveles altísimos. Yo me acuerdo que fui a Europa y había elevadores forrados con alma arte, murales que yo no sé quién fue a hacer ahí. Hay muchas cosas que sería interesante indagarle de cómo se fue esto. Se fue dando para muchos lados. Hay tantas, tantas cosas. No es para escribir un libro, es para escribir varios tomos. Sí, sí, sí. Porque había cosas también con mucho sentido del humor y la forma en que trabajaban y todo. Era una joya verdaderamente. ¿Y cómo?